hola muy buenos días espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más al fútbol manager con el fútbol club barcelona tras la pretemporada que hemos hecho bastantes cambios la defensa no queda como la más reforzada del mundo vale porque también tenemos de baja de league vamos a ver un poco cómo cambiaría esto con de league sería bastante bien tenemos como un puntito ahí débil en la defensa pero por lo general tenemos una calidad tremenda y sobre todo centro del campo y delantera vale esto esperamos que nos dé para para dar pie a una increíble temporada vale Mbappé, Haaland vale Messi vale 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 carrillero y al ataque y en su caso que sería Grimaldo Grimaldo sería un carrillero completo vale Davis ataque, ataque, defensa arriba apoyo todos ataque vale me está gustando quizás más oportunidades a Ricky Pui que a Fabian bueno vamos vamos viendo cómo arranca la temporada vale venga vamos a dar pie contra el Arsenal un equipo que me gusta bastante la cassette Diego Almada este es muy pero que muy bueno les ha costado nada y mira está ocupando una posición titular descarga, este ya no, aunque lo ha hecho muy bien Januzas, Torreira, Rakitic de Burdunfrins Leno vale no está presentando un equipazo pero bueno es la final de la copa mundial de clubes de la FIFA vamos a hacer un mixtietro Gracias. Haaland, no. Nessie, Sul, Álvarez, gol. Sin fuera de juego. Álvarez estrena la temporada del Barça. Álvarez, Bellerín. Sin duda esta temporada va a haber mucha rotación también. O sea, va a jugar el equipo titular pero va a haber mucha rotación. Porque tenemos un buen equipo de relevo. Mbappé, Haaland, gol. Vamos a pedir creatividad. Almada. Álvarez. Messi. 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 Ale. Pogba. Divis. Fabián. De Jong. Vale. Pogba. Mbappé. Mbappé, gol. Vale. Vamos a cambiar. Pogba por Ricky Puig. Mbappé. Mbappé segundo. Vale. Estamos que lo bordamos. cambiamos a Edson Álvarez por El García. Sol. Álvarez. De Jong. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Gol. Tercer gol de Mbappé. Ahora sí está en fire. La cassette. Vale. Sol también se lleva la amarilla. Pero claro, no tenemos otro central para sustituir. Fabián por Moriba. Solamente para intentar a ver si nos permiten otro cambio más. Vale. No se puede hacer más. Digo, como es un partido atípico, a lo mejor se puede hacer más de tres. Vale. Pues ya he hecho los tres cambios. A ver qué tal acabamos el partido. Una manita. Penalty. Penalty. Ah, pues no ha sido penalty. Así fuera. Messi. Casi. Casi. Ir arriba. Messi. Vale. Bien. Suld, Davis, Bellerin, qué golazo, qué golazo de Bellerin, por favor. 6-0. Vaya nivel tenemos. Bueno, pues 6-0, ganamos el título y hasta luego, la verdad. Vaya partidazo. Vale. Recorde de victorias del... Vale. Y empezamos la Liga. Karamoko Dembélé. No. En la República Checa teníamos un jugador que nos interesaba, que era Adam Holders. Vale. Vale, vamos a intentarlo. No acepta. Duración de contrato. Vale. Adam es nuestro. Teyo Vale Rikipui Expósito Vale 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 Ficha Alisandro Martínez Perfecto Perfecto Adam Perfecto Adam Inscripción Mura afuera Vale Lukaku y Salah El Madrid empieza su temporada Intelixul Vale Vale Allá vamos Contra la Real Sociedad Isaac Gol de Fabian Asistencia de Messi Empezamos bien Tenemos gol Vamos a ir arriba Vamos a ir arriba Bellerín Messi Vale Penalty Primero gol de la temporada Messi Sí Vale Ahora un segundo, voy a mirar de junk, le subimos el salario, Porto, Stengs, Tersteggen Una para Messi gol Vale, vamos a hacer cambios ya Mbappé por Fatih, Espósito va a entrar y Riqui Pui por De Jong Riqui Pui Pabón Pabón Vale Pabón Delict Pabón 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 lo que haga el Atlético, sí, Solomón, pues desde el primer partido somos los primeros en la liga, en absoluto, vale, vamos a ver qué tal lo hacemos, el Valencia, a ver qué fichajes han hecho, Piqué, Trippier y Benzema, bastante buenos, diría yo, con Dovia lo han vendido, Bundú, Rubén Sobrino y Cherishev, Atlético, Manor Solomón, Barbi, Rubén Jiménez, buen fichaje, Mariano, Isco, han vendido a Isco, Atlético y Bilbao creo que no han hecho casi fichajes, no, no suelen hacerlos, a ver, Sevilla, ya vienes a Valencia, a Kondoubia, Jonathan García y Kunde. Murra se va al Werder Brewer, vale, nos enfrentamos contra el Atlético de Bilbao, y, bueno, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está empezando a poner su maquinaria a funcionar. 3-0. Bernardo Silva y Salah. Pues nada, lo que he dicho. La nueva maquinaria en Madrid. A ver, un segundo. A ver, si es que ahora más ves, ya ni es titular ni nada, con 35 años. Y en Madrid tampoco juega. Es capitán, pero tampoco juega. A ver, Valencia, que es lo que ha hecho. 3-0 al Celta de Vigo, David Silva, Fernan Antorio. David Silva también, vaya fichaje que... 23-0. Adam Holden. Vale, el equipo titular de siempre. Lo seco. Lo seco. Lo seco. Lo seco. Lo seco. Codro vale Muy bien sacada Muy bien Arriba Davis Pogba De Jong Fabián Pogba Mal Fabián Mal Bellerín Bellerín Messi De Jong Mbappé Messi Gol Gol De Messi Ahora Haremos algún cambio Mbappé Mbappé Chupón Ahí se la ha pasado otra vez Ahí se le ha pasado otra vez Así Pogba Pogba Vale, Mbappé pide cambio. Klosek, a ver, un segundito. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Sol, Elik. Vale, vamos a hacer cambio. Klosek por Messi y Messi por Ansu Fati. Okba, Bellerin, Fabián de Jong, Bellerin. Vale, no sé qué ha hecho ahí. Davies, Davies, Kapa, Holicek, Haaland, Kasek. Klosek. Pogba, vamos a meter a Moriba. Eira Riba. Íñigo Martínez, Yuri. Dani García. Vale. Vale. Gol de Haaland. A pase B. A ver. Vale. Yuri. A pase B, Yuri. Adelante. Moriba, ¿qué haces? Es que no se puede hacer esas cosas. Es que no se puede hacer esas cosas. No. Así no. De Jong. Nada. Yuri. 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 Delikt. Muy bien. Yuri. Josek. Haland. Casi. 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 Cerro. VALksi. Se acabó 2-1. Nos vemos la victoria pero un poco sufridita ahí. Sevilla Atlético yo creo que ha ganado el Atlético pues no empate vale vamos a repasar un poco los fichajes que hemos realizado en este periodo hemos vendido por a ver, en el primer periodo fichamos por 400 y vendimos por 400, en el segundo fichamos por 600 y vendimos 500 y este 150 vale, bien vale y que más tendríamos que ver vale, vamos a ver en Madrid que tal con los fichajes vale, no han hecho ningún cambio más vale fichan a morrer vale, fase de grupos de la UEFA vamos a ver Barça, Manchester Red Bull Salzburg y Borussia Mönchengen vale Red Bull de Viena vale vamos a ver los demás grupos Liverpool Paris Saint Germain Atlético Arsenal Manchester City Lyon Valencia Benfica Juve Borussia Dortmund Barça United Bayern Porto Milan Madrid Chelsea Roma Ajax Zenit Perfecto nos la pasamos vamos a mirar un segundo a ver la Champions donde se juega este año se juega en Alemania que nota le pones el templo vamos a mirar un segundo non ah här regardez l son chavo si 兄 chavo se vale vale, lo ha hecho bien a ver el Milan está el segundo en la serie, recién acaba de empezar vamos a tranquilizarnos fuera de casa contra el Betis tal cual tal cual y adelante ok ok Gracias. En vape. Gracias. Vale. ¿Cómo nos marcan eso? ¿Cómo nos marcan eso? ¿Cómo nos marcan eso? Deleet. Fabián. Mbappé. Mbappé Gold. Bien, 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 bien. Vale, vamos a meter a Mbappé. Mbappé. Digo, Mbappé. Adam Holders. Y a Messi de arriba. Deleet, casi. Fabián. Ogba. Mbappé. Pogba Delete por Edson Alvarez Parece que vamos a acabar con un empate Acabamos un empate Tristón, pero bueno Messi y Real Madrid Sigue requiere Hoy se analiza el periodo de fichajes Declina Breakway A ver por cuánto se ha vendido Vale, buena cifra Esean 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 Ruggi se va al Milan ¿Qué sentido tiene ese? A no ser que me dio a Donnarumma Hilo social Noticias ¿Qué hace Ruggi al Milan? No sé, no entiendo Bueno, perdón, ¿qué hace el Milan? Donnarumma sigue No, pero Antonio Vale, sí, han vendido a Donnarumma Vendieron a Donnarumma Vendieron a Teo Hernández Vale Vendieron a Rebich Antes Rebich Vale Jean-Louis y Donnarumma al París Vale Sí, lo han hecho bien Lo han hecho bien Velotti Sí, lo han hecho bien Bernardo Silva Salá 300 millones Ahí, más de 300 Y Morelos Leicester Ficha Cavani Vale 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 Leicester a Cavani A ver Vaya cambios A Olmo En serio Han fichado a Olmo Por 86 millones Madre mía Con Olmo Sancho Premier París París también ha comprado Karai Hravitz Mendy Christensen Rugani Donnarumma Buenos fichajes El City Ha fichado Bueno, ha vendido bastante también Ha vendido a Bernardo Silva Amendí Borro Barbosa Y han fichado a Bernadeschi Lemar Piatek Piatek es buenísimo Piatek Nouri Cucurella Cucurella Tanto Itodivo Han comprado Cucurella Pellegrini Luz Alberto Musa Dembelén Renato Sáchez Chelsea Gabriel Jesús Arsenal Firsa Ficha ya Don Sancho Muy bien hecho Cucurella 50% Vale, sí que hemos sacado dinero Entonces lo venimos por 4.6 Y sacamos Para en cuanto a economía Previsión Vale, fichajes Adam Grimaldo Sul Onano No están contentos Claro, ni que venda A Piqué Ni a Jorge Alba Erick García Moriba Anzupati Espósito Vale Así estaría Así que he metido a Galdeano Y dejado a Ornautenas fuera Morelos Vaya fichaje Vaya fichaje Alfredo Morelos Morelos Martínez Acabar Hay uno Hay uno Amigo Que Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Quedado Y Helio Y Hay uno E Hay uno Y Hay uno Y ya está. Contra el Celta de Vigo. Lesionado. Todavía hay jugadores que están en compromisos internacionales. Vamos a ver cómo sale. Goles. Haaland ha metido 4. Esposito ha metido 3. Moriba 1. Y Argentina perdió. ¿Qué pasa con Argentina, señores? Simeone, ¿qué pasa? Vaya desastre, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina? Vaya desastre. ¡Vaya desastre! Gracias por ver el video. Nos pintaron la cara. De John Haaland. Vale, vamos a mirar un momento algunas cositas. En delanteros, Haaland. 19 veces internacional, 19 goles. Vamos a partir. Vale, nada. Expósito. Vale. Kylian Mbappé lesionado. Pues vaya. Pues vaya. Kylian Mbappé. vamos a ver que tal lo hace el Madrid antes de nosotros si es que no juegan la misma hora creo no juegan la misma hora así que vamos a jugar el partido sabiendo que es lo que ha hecho el Madrid contra el a la vez el Atlético lo está haciendo genial Morelos y Valverde Morelos Fatih, Haaland vamos a meter a Onana Rikipui por Fabian mejor por Pogba y Trincao y Aleña venga, vamos allá y algún cambio más vamos a ver venga Moriba vamos a ver que sale de esto concentración Messi Messi Mal Bellerin Belit Bellerin Grimaldo 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 Haaland gol Sol como si Sol Rikipu 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 Ansupati 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 Moriba Moriba Yvan, Beyerín, Haaland. Beyerín, Moriba, gol. Beyerín, Moriba, gol. Beyerín, Berimaldo, Anzofati, Anzofati, Dejong, Moriba, Dejong, Beyerín. Vale, casi. Vamos a hacer el cambio antes de la primera parte. Dejong, vamos a darle descanso. Vamos a meter a... ¿Aleño o Pedri? Vamos a meter a Pedri. Pedri. Riquipuic. Moriba, Beyerín, Moriba. 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 Pedri. Sisto. Onana. Nada. Onana. Sisto. No se puede ir así. Muy mal, Sol. Vale, vamos a hacer cambios. Elson Álvarez. Y... Espósito. No, trincao por Messi. Beyerín, Pedri. Álvarez Onana Ricky Puig Pedri Moriba Álvarez Bellerín Jalán gol Jatri de Jalán también Entre Moriba y Jalán no se han resuelto el partido Jalán Trincao Ansu Fati Rubén Blanco Trincao Avanza La centro Ansu Fati Casi real poste Y tenemos la posición que también nos importa 6-1 Increíble Jalán Tres goles, dos asistencias Jalán, Jalán, Jalán Ansu Fati Un segundo Vamos a ver la plantilla Vamos a ver Perdón Para atrás Vamos a ver Los contratos Cuál terminante Messi, Davis, Tenas Vale 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 Ingresos comerciales de la liga, el Barça el que más. Vamos por la Champions. Vale, a ver qué tal lo ha hecho Liverpool, ok, el Arsenal lo está haciendo bien, el City bien, mira Werner, y qué hace ahí todavía, ¿por qué no se ve un gran equipo? Bueno, elecciones, y Griezmann, qué bien le hemos hecho a la Lurie con Griezmann, en los grandes partidos le está respondiendo. Vamos allá. Vale. Vale. Y ya está. Y ya está. Wendell que bien lo está haciendo. De Jong, Ansofati, Messi. Vale. 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 Y ya está. 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 Hay que hacer algún cambio ya. Y ya está. 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 vale jugamos el partido en getup y lo dejamos el Madrid hace los deberes con un gol en plenamiento de Hazard vamos a pedir una rotación total trincao, venga vamos allá estamos con los suplentes y maldo trincao, casi gol del GTP que no va a ser o si va a ser gol del GTP nos parece impropiar Aleñá Álvarez Pedrín a su patín Moriba Pedrín Grimaldo venga marca el gol por favor Expósito gol por fin vale vale Aleñá trincao no sé qué ha sido ahí vamos a ver penalti Expósito tira por aquí vale por allá pero bueno vale vale Puig o Messi aquí metemos Moriba por Puig y nada más y y y y y y y vamos a hacer lo siguiente y y Messi y Gracias. Grimaldo, Espósito, Espósito venga, 3, pues no, 2-1, con acabar 2-1 me vale. Dejar, con el fisio, Espósito, muy bien. Gracias. 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 Un titi con ganas de encontrarse con un tipo. Vale. Jugamos en el Bernabéu. Vale, te voy a ser sincero. Vamos a jugar este partido también. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal nos va. Un titi, Mendy, Militao, Hazard, Cross. Pero cómo nos va a marcar ese gol, por favor, en minuto 1. Dejada. Flipo. Casemiro, Bernardo Silva, Salah. Sí. Sí, tiene una equipa. Tiene un solo jugador español. Bessar. Bessar. Mendy. Mendy, no. A ver Bellerin, Haaland Haaland Pogba Paul Pogba Ricky Puig Alfonso Divis por Grimaldo Y ya está de momento A ver Cómo pinta la segunda parte Con estos cambios Bellerin Ansu Fati Salah Mohamed Salah No, tío Cómo cometes ese penalti, verdad Increíble Increíble Vale, cambiamos de banda Metemos a Adam ¿Vale? A Haaland Y esto es Bellerin roja A ver qué has hecho Increíble Increíble Hazard Sol Riquipuig Dajon Sol Sol Haaland Un titi 3-0 De Jong Bernardo Lukaku El Increíble. Increíble. Increíble, nada más que decir. Sancionado con un partido. Increíble. 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 Vamos a dejarlo aquí, salimos. Hasta luego.